Hablamos con Luis Conde, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía y con Aurelio Elio Romero, presidente de la Asociación Museo y Cultura del Alpa a la finalización de este tercer encuentro de bandas. ¿Qué sensaciones se os ha quedado a la finalización? Comiso contigo Luis. Bueno, muy buena, muy buena. Nunca había estado, nunca había estado las dos primeras. Vamos a ver el primero y la verdad que están fantásticos las tres bandas. Aurelio, ¿qué tal? A mí me ha parecido sensacional. Recibimos a la banda en la Escuela de Música, vino el alcalde y el señor delegado, las recibió también, tuvieron unas palabritas con ellos, se les dio una merienda y aquí el concierto ha sido de la máxima calidad, tanto unas como otras, todas han sido fantásticas. Una lástima es el horario también, se nos ha hecho un poco tarde, ha habido un poquito de problemas porque han faltado unos instrumentos, cosas del directo que se dice. Aurelio, ¿un año especial en este 15º aniversario de la escuela? Sí, un año especial. Estamos muy contentos. La ayuda del ayuntamiento es esencial, pero también es esencial para nosotros que la escuela esté en la calle. ¿Cómo está en la calle? Pues con actos así. El 22 de marzo tuvimos el acto que tú estuviste en él, de la presentación del himno y la bandera, porque queremos tener un signo que nos identifique, que nos sintamos todos unidos con él. Y además, hoy mismo, pues hemos celebrado un encuentro de banda que es de lo mejor de lo mejor. Entonces, así nosotros entendemos la escuela de música y por ello trabajamos. Ya hemos dicho antes de empezar el concierto, la cantidad de niños que están estudiando en nuestra escuela, cientos de niños desde el año 1999, con nuestra escuela han pasado, vamos a decir, ya 800 niños. Eso es un número muy importante. Muchísimos niños están estudiando en el conservatorio de grado medio. Otros han terminado y están en el grado superior. Otros muchos ya son licenciados. Licenciados, que se dice muy pronto, pero un licenciado en música es mucho estudio. Los estudios son de 12 años. Y ahí están, trabajando y por vocación. Eso sí es lo que nos gusta, que los que estén con nosotros sean vocacionales, no profesores, porque aquí están, como se puede decir, altruistas y desinteresadamente. Pero de una calidad que ya me gustaría que muchos conservatorios la tuvieran. Nosotros sí la tenemos. Aurelio, como decías en el escrito que se recoge en este encuentro, avanzando, avanzando, progresando, progresando, ¿verdad? Progresando y avanzando. Avanzamos lentamente porque esto es muy difícil. También tenemos que contar con la ayuda de los padres y de las madres. Es muy importante que los padres y las madres ayuden a sus hijos, porque cuando escogen la música, el futuro es muy bueno. Muchos padres consideran que eso es una pérdida de tiempo. Lo observo porque ponen antes de la música muchas cosas que también son compatibles. Pero la música es compatible con el deporte, con el instituto de secundaria, con el bachiller. Es compatible con todo. Todo es cuestión de organización. Si se organizan bien, ellos son los que más disfrutan, porque la música es un disfrute diario y nunca es igual. Aquí no hay siempre lo mismo. No, no. Siempre es diferente. Bonitas palabras didácticas a Aurelio. Luis, un evento más cultural en el que está el Ayuntamiento presente, en el que colabora y en el que sale adelante. Supongo que la sensación es muy, muy positiva. Muy buenas, muy buenas sensaciones. Esta fecha estaba marcada, ya del 14 de junio. Ya hemos tenido bastantes conversaciones Aurelio y yo. Y ha llegado, llegó el día y ha llegado el momento del gran encuentro de banda, el gran aniversario. 15 años ya de la niña bonita. Hasta ahora mismo, bueno, entonces sorprendo. Decides aquí que, Aurelio ya se lo ha dicho que, y en el saludo también lo ha comentado, que dos cosas. Una, que el Ayuntamiento va a seguir colaborando con la banda, a tope, como estamos. Y, bueno, que mi abuelo, que en paz descanse, le hubiera encantado estar aquí. Y hubiera, y hubiera, haber visto lo que, lo que ahora es fuente de música, lo que había en ese momento, en el 90 por ahí, y lo que hay ahora. Sería un orgullo para él. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Hubiera sido un orgullo? ¿Te hubiera gustado, os hubiera gustado que hubiera estado aquí? ¿Qué quieres que hubiera pensado al verte a ti, como delegado de Cultura, organizando y estando presente en un acto y en un evento así, Luis? Sería perfecto. Además, un compañero, un excompañero me ha comentado, me ha comentado que sí, que él tocó con él y tal, y me ha alegrado. Me ha llegado, él me lo ha comentado y, bueno, el saludo se ha puesto y para él sería un placer. Mi abuela no ha podido venir porque está la pobre. Quería venir, pero el calor, y eso calor, y no era el día. Pero vamos, en la tele lo verás, estamos aquí en la tele y ya lo verás. Verás como el avance que ha tenido la música en Fuentes. Finalizamos esta entrevista y me gustaría hacerla con un mensaje positivo. Va a haber muchas más actuaciones de la banda, ¿verdad? Va a haber muchas más escuelas musicales, el arpa, y por supuesto también ya nos estamos preparando seguro para otro cuarto encuentro. ¿Es así o no es así? Empiezo contigo. Pues la verdad es que sí. Nosotros no dejamos de pensar una y otra. De hecho, ya tenemos uno para el 6 de julio, que quedan todos ustedes invitados. El 6 de julio se nos ha presentado un concierto que es un cuarteto, el cuarteto con Herrera de Madrid. Le hemos pedido permiso al ayuntamiento porque aquí, como no nos ha hecho una mano, es imposible. Y gracias a Luis lo vamos a celebrar. Es un cuarteto que aquí no estamos acostumbrados a verlo. Siempre estamos acostumbrados a cornetas, tambores y demás. Esto es un cuarteto de violín, viola y violonchelo, más un ex alumno nuestro y hoy profesor, que tú ya conoces, Ángel Muñoz Retamero, que ha hecho un par de obras para este cuarteto, en el que también tendrán la oportunidad de participar. Este cuarteto no es fácil de creerlo. Son de la máxima calidad, aquí en el costumbre de ellos. Pero gracias a este muchacho y por nada van a venir. Eso para nosotros es un honor, un gran honor. Y en eso estamos. Te iba a hacer también mención, Ángel, porque además precisamente mañana toca en Madrid en un concierto muy especial. Ha aparecido además en una revista cultural que muy poco aparece. Y la verdad es que muy destacado el concierto que va a dar mañana en Madrid. La verdad es que muy orgulloso también, supongo, de eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. No quepa ninguna duda. Ha salido de esta escuela. Eso nos demuestra que esta escuela es útil. Es útil si se le toma en serio. Lo que no se puede tomar es como un recreo. No, no, no. Esto es muy serio y tiene muchas oportunidades en la vida y mucho futuro. Y es un estudio más. Es un estudio universitario. Porque el superior, tú lo sabes, igual que yo, eso no es... Eso es un estudio universitario. Y ahí está, demostrándolo. Y va mucho más detrás. Esa es nuestra alegría. Y eso es lo que nos permite a nosotros seguir trabajando por esto. Luis, ¿el mensaje positivo cuál es? Bueno, el mensaje es que la escuela está ahí, la escuela está abierta. Los bolos brazos abiertos van a recibir estas bellas personas. Y que nada, que todo el que tenga esta iniciativa musical, ahí está la escuela y ahí está el ayuntamiento para seguir apoyándola. Bueno, ojalá se cumplan y ojalá también sirva este concierto y esta entrevista para conseguir más alumnos y que además se lo tomen más en serio, Aurelio, de lo que ya lo hacen, que es mucho. Permíteme que te dé la gracia, Miguel. Has hecho un trabajo excelente. Has pasado ahí una calor que yo conozco con lo que se pasa. De verdad, a ti, a Pedro, a todos ustedes, muchísimas gracias. ¡Gracias!